Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos todo con realidad, para que veamos todo con realidad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure en nosotros, para que conozcamos todo desde adentro, para que conozcamos todo desde adentro. Desde la casa oeste de la transformación, desde la casa oeste de la transformación. Que la sabiduría se transforme en acción correcta, para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha, para que disfrutemos los frutos del ser planetario, para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen a nosotros ahora. Desde la casa inferior de la tierra, que el latido del corazón cristal del planeta, nos bendiga con sus armonías, para que prevalezca la paz. Desde la fuente central de la galaxia, desde la fuente central de la galaxia, que está al mismo tiempo por todas partes, que todo se reconozca como luz de amor. Que todo se reconozca como luz de amor. Que todo se reconozca como luz de amor.